... ...dos pueblos amigos, dos pueblos vecinos, esencia del Mediterráneo. Una voluntad común de prosperar, una necesidad declarada de trabajar juntos. A través de la red de municipios del FAMSI, la Cooperación Española y Andaluza... ...ponen una alianza de trabajo y cooperación entre municipios marroquíes y andaluces... ...una red entre Andalucía y Marruecos, conocida por todas y todos como la Red Anmar. Andalucía 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 Andalucía